El Rubén Sipo Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave sonra Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suave sonra Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos porque paso porque no toca La cumbia cienaguera que se baila suave sonra Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan aquí en el barrio, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suave sonra Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Nos vemos a México compadre Oye, Jorge, escucha mi tambor Repica, repica ¡Vino Juli! El Rubéns Combo El Rubéns Combo El Rubéns Combo El Rubéns Combo